5 mil pesos, tenemos documentos, el presidente, mañana el reto va a tener la gente de Bernal, que bonito, apláudenle, apláudenle, lo que ha hecho para nosotros, no le podemos aplaudir, no vamos a votar, no vamos a aplaudir a una persona que está vendiendo nuestro lugar sagrado, jamás lo vamos a permitir, tenemos documentos, no lo que ha hecho, a cuáles empresas ha vendido, a 3 millones de dólares por cada hectárea de Tatea de Mara, ese lugar no lo puede comprar, ni siquiera Carles Dín, ni siquiera Obama, ni siquiera nadie, ni con todo el hogar del mundo, porque ese lugar, allí vive Tatea de Mara, allí vive la madre diosa del agua del mundo, la que nos da cosecha, la que nos da de beber agua, por Dios, estamos enfadados, venimos, viene una comisión de derechos humanos, mañana, a ver a Tatea de Mara, porque ya se denunció lo que ha pasado, está quemado, está quemado, lamentamos mucho, cuánto nos gustaría que quemáramos esa iglesia, pero el pueblo iráricano no está en guerra, el pueblo iráricano no está en problemas, somos pacíficos, nosotros creemos en la cultura, nosotros creemos en Dios, por eso respetamos los lugares sagrados, por eso respetamos las iglesias, pero no se vale que porque no hablamos el español, porque nunca estudiamos, van a destruir nuestro lugar sagrado, eso no le va a permitir el pueblo iráricano, eso no le va a permitir, que a mí se acuerdan, que a nosotros se acuerdan, yo ya les dije, véndanos porque vean lo que pasa, que vean lo que va a pasar, nosotros no le tenemos miedo ni al fiscal, ni al gobernador, ni a la gym, sabemos que tiene mucho dinero, que nos mate, que nos mate, no importa que nos mate, para que vean lo que va a pasar, que vean de ese lugar sagrado, para que vean lo que va a pasar, el lunes no va a entrar a esa oficina, y no le hagan que la policía nos mate, no va a entrar, pero toca hacia afuera, ahorita somos tres personas, estamos en México, viene una comisión de diputados, de insultos indígenas, viene una comisión de senadores el lunes, ¿cómo van a ver el lugar sagrado? ¡Estamos quemados! ¡Por favor! No podemos creer, hasta ahorita lo estamos creyendo, en redes sociales dicen, San Blas es tierra de nadie, hasta ahorita lo estamos comprobando, no me importa que me lleven a la cárcel, no me importa que me maten, defendiendo el lugar sagrado, yo ya estoy muerto desde hace mucho, no me importa, pero porque estoy defendiendo el lugar sagrado, no me interesa, yo ya estoy más temida, lo que sí, quiero que entiendan, ese lugar no se va a vender, ese lugar no se puede vender, porque no va a llover, el mundo es como caberá el pueblo irradico, son cuatro puntos cardinales que tiene México, nosotros nos preguntamos, ¿Por qué fue en México? ¿Por qué no fue en Arabia donde hay guerra? ¿Por qué no fue en Saudita? Allá donde hay guerra, ¿Por qué precisamente en México? ¿Por qué? Por eso nosotros le llevamos ceremonias, danzas y cultura, para que la maga esté contenta, ¿Qué pasa? Llega un gobierno, nos lo vende, y todavía no nos lo vende, y todavía no nos lo quema, no vamos a permitir este atropello, así nos tengan que matar, a 60.000, a 67.000 indígenas que somos, todas las peruanas, mexicanas y huicholes, todavía quieren hacer más presas, hijos de la ciudad, quieren hacer más presas, tenemos tres presas, de la república mexicana, más grande de la república, que estamos beneficiándonos, en nada nos beneficia las presas, en nada, la luz más alta, y esas tres presas, están hechas de tierra, los huicholes, ya nos dieron la cara de pendejos, todavía quieren hacer otra presa, de las luces, no vamos a permitir, que se hagan más presas, ¿Por qué? Porque, de entrada nos dicen, ay va a haber muchos empleos huicholes, va a haber muchos, muchos empleos, muchas escuelas, muchas carreteras, cuando una vez se llega a esa empresa, nunca nos dan trabajo, a manos del trabajo, nunca se acuerdan del pueblo huichario, por lo tanto, hemos dicho, no más presas en Nayarit, cuatro presas, tres presas, ¿A dónde se va el dinero? No tenemos vivienda, no tenemos casa, no tenemos nada, por lo tanto, estamos agradecidos a todos, este gobernador, este presidente municipal, al lunes, vamos a estar tres mil aquí, estamos informando, no creen que somos unos tontos, tenemos apoyo de México, la gente que tiene la cultura, México tiene cultura, el que no le guste la cultura, como el policía, que se vaya a Arabia, a matar personas allá, allá se está matando, aquí no, aquí se lleva cultura, aquí le vamos a demostrar el lunes, a ese señor, mentado laín, le vamos a bailar aquí, le vamos a bailar aquí, las danzas originales, no piratas, el lunes vamos a tomar esta presidencia, papas, Dios, discúlpenos, pueblo de San Lás, no estamos, el proyecto no es con ustedes, el proyecto es del mal gobierno, que no nos sentó, se atiende, nos promete una cosa, una vez que ganan, que no nos sentó,